Totalmente, yo creo que el tema de la seguridad vial, sin lugar a dudas cuando uno ve los números y sobre todo los números de nuestra provincia que ranquea bastante alto respecto de la siniestralidad y bueno, estamos trabajando para contribuir a un cambio en la cultura vial que es necesario para que Misiones pueda tener menos siniestros en nuestra provincia que es tan hermosa, ¿no? Claro que sí, y todo comienza por casa, por la base de la niñez y la adolescencia, es lo que uno lleva en la memoria. Así es, nosotros, Misiones cuenta con una ley de educación en seguridad vial del año 2012 y a partir del año 2015 fue creado el programa de educación en seguridad vial y desde allí trabajamos en capacitación con los colegas docentes y por otro lado hemos trabajado y se sigue trabajando con los alumnos de todos los niveles de enseñanza desde el nivel inicial, toda la primaria y en la secundaria los alumnos del último año de la escuela secundaria dan el examen teórico para la licencia de conducir en las escuelas esto está incorporado al calendario escolar para dar cumplimiento a la ley desde el año 2017 Bueno, Norma, un gusto dialogar con vos y es que bueno siempre cuando están en Iguazú, ¿no es cierto? recorriendo las distintas instituciones, donde aquí se hace mucho hincapié por la cantidad también de motos creo que es una de las ciudades que más motocicletas tiene y bueno, siempre también el municipio trabajando en conjunto Así es, nosotros hemos firmado acuerdos desde el Consejo General de Educación, con la UDPM, el Ministerio de Gobierno y hoy está personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial dando esta capacitación a los colegas que es la primera que hacemos de manera presencial después de la pandemia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!